Tiempo atrás, sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y quiero tener más cash en My back, my back, my back Dame de ese dinero que lo guardo my back Que lo guardo my back Dije que me iba a ser bitch y mi flow me respalda Forma ya mi bitch con la bolsa en la espalda Eso fue casi interesado sin comprarme amistad Sacan las billeteras y no me llegan ni a la mitad Estoy volando en el Newbery, sola pero souvenir Baja si me ven ven y lo como como en Uber Eats Money, money, solo money, my mind Estoy subiendo como en dólar, no me puede bajar Díganmelo, niéganmelo, toda la casa tenemos el flow Que todos quieren tener rapido pero ya le ganamos ese maratón Normal, yo no paro de contar pero tampoco pensaré De qué sirve ver la hora en donde olé Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella a fogar Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y ahora todo el dinero me lo guardo my back My back, my back, my back Y quiero tener más cash En my back, my back, my back Dame ese dinero que lo guardo my back Yo ahora tengo my back Llené una bolsa con dinero y me persigue la fe Camino como fugitivo con la chase o mafe Tengo una loca que me sigue como el FBI Y un par de locos que ni yo se lo que quieren de mí Se lepen los ojos los signos de peso No busqué más negocios, no son dignos de eso No busco socios, me muevo en silencio No soy huéspero, sin Martí yo lo sentencio Un anillo que le sobra brillo y yo sé que vale un millón, millón Y si mueren por millón, ni sé cuál es el platillo Cuando en toro se estribillo, a lo pillen, sé Pero con lo que pasa yo me di cuenta ¿De qué sirve verla ahora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Si quienes son, conozco sus intenciones Se burlaron como una estrella a tu hogar Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash en my bag, my bag, my bag Dame todo ese dinero que lo guardo en my bag Que lo guardo en my bag, guardo en my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag ¡Suscríbete al canal! 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 Pitácora del día 22 del viaje 23 Toses como voces, solo ecos Los tripulantes están preocupados Por extraños sonidos que provienen de la atmósfera A la nube de glitter que levantó Lugar can Taylor Se le ha sumado un extraño murmullo que podría identificarse Como expectoraciones violentas Algo así Hudson Escucho toses ¡Suscríbete al canal! 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 No le dan ganas de toser a todos Me encanta Hay una aplicación Que tiene tosas Es apretar y que tosa a la gente La carraspera ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Dormido ¿Tosidos o dominados? ¿Tosidos o dominados? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tan bien, tan, 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 tan bien Volviste Volví, he retornado Acá estoy, fresco y radiante Va la novia ¿Cuál es el producto regional de Bahía Blanca? Marineros ¿Me trajiste un marinero? Marinero de luces No se quiso venir, pero estaba por... Se llama rapto Se llama rapto No, ese vendría a ser el producto principal de Punta Alta Porque está la escuela de mecánica, la Armada Ya finalmente Punta High High Point Estaba, porque ahora donde están esas escuelas Van a haber parques de diversión No, 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 es en todos lados Sí, parece que sí Hay un proyecto que queremos presentar Con mi amiga Victoria Donde vamos a poner parques de la costa Básicamente en esos lugares Nos parece que es más productivo Más productivo Que re bien Así que bueno Ex-marineros va a haber ahí Claro No, Bahía Blanca tiene Es una... Según dicen Es la ciudad más importante Del sur de la provincia de Buenos Aires Tendiente al caudal económico Que mueve Hay puertos Hay un gran puerto cerealero Está el puerto de la petroquímica Bahía Blanca Estúpida Yo en abril estuve en Bahía Blanca Soy una estúpida Hay un montón de... Pero bueno Estaba preguntando como si no conociera No, igual que eso Viento Hay mucho viento Sí, es verdad Traje una botella de viento Para compartir con ustedes Y hay muchas fuerzas de seguridad Y sí Están todas las fuerzas ahí Sí Tenés gendarmería Tenés la policía federal La provincia Esas son las de seguridad Después Las fuerzas armadas Están todas Todas No, la fuerza aérea no está Pero está El ejército Y está la armada Con la base más importante Y la marina Por eso la armada Con la base más importante Este Que tiene Que es Puerto Belgrano Ahí nomás Y después está la aviación naval también Y además está la infantería de marina Está todo Todo ahí Nuclear Un conglomerado Un conglomerado hermoso De fuerzas De fuerzas De nuestro país Pero no hay ningún Nada comestible Tipo Capital nacional del cubanito Con dulce de leche Bueno, sí puede ser Porque Bahía Blanca Es famosa por sus cubanitos Con dulce de leche En el parque de Mayo ¿Posta? Yo comí uno ¿Posta? Ahora estuve Comprar uno Ah, mira No sabía Aparte porque es un cubanito Que no es ese Cubanito Cubanito Sino que es un cubanito Muy finito Es un cubanito muy finito Acá cerca abrieron Me gusta todo lo que está haciendo para ejemplificar Tiene bocha de dulce de leche ¿Cómo les gusta? Y está muy bien Para quienes les gustan los dulces Qué rico dulce de leche Todavía nadie ha pensado el cubanito Como si ha ocurrido con los churros Viste que hay gente que se ha propuesto arruinar eso tan rico que era el churro poniéndole cosas saladas adentro Vos que estás encolumnado en la Juan Canale Qué feo ser chuta de la comida Vos estás encolumnado en la Juan Canale Nos hemos hablado Bueno Yo soy de lo dulce Siempre fue dulce Piensen que hay países que no conocen lo que es el dulce de leche en su máxima expresión Una lástima Nosotros no conocemos lo que es el desarrollo Me está mirando el celular Nosotros no conocemos lo que es el desarrollo ¿Cómo que no? No Si acá lo conocemos muy bien Sobre todo en el siglo XX que fuimos potencia En el siglo XIX que fuimos potencia Claro Bueno Nada Lo único que espero es que se que haga una noticia que sea antes de las 15 horas ¿Por qué? ¿Qué pasa? No al churro salado, no al cubanito salado, no a lo agridulce Dice Juan Canale que está hoy en la producción Pero tenemos un mensaje de la oyentada No estoy de acuerdo con lo de lo agridulce Churros con roqueforma dicen del otro lado ¡Uy qué rico! Aguante la villa dicen acá la oyentada Aguante la villa Aguante la villa Mitre Quieren dar las vías de comunicación Porque ya acá hay gente que está mandando mensajes Bien, las vías de comunicación al Whatsapp FM 221-508-2447 Más lento que lo tengo que anotar, a ver 221-508-2447 Sí, perfecto, si no está en el graph, por si lo pueden ver Bien, y después Arroba launeok Y arroba utson.oki Estamos en el chat también de YouTube, pueden saludar Sí, quiero mandar un abrazo grande Porque vieron que no está todo el equipo, lo tengo que decir acá A César lo contrataron para ser tocedor Es un orgullo para este programa Es un orgullo poder haber mandado nuestros tocedores Nuestros tocedores platenses Está de gira tosiendo César, mandá un audio Que manda un audio con su tos Por favor, por favor Con eso te hizo tan famoso Mandá un audio con tu tos Acá el de la radio Y lo ponemos al aire Te queremos mucho Para que la gente nos crea Fue el recital de Marilina Tos Marilina Tos El cuarteto de Tos Tocó también Qué lindo sería, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Son canciones de Rodrigo Pero tosiendo El cuarteto de Tos Che Y la mona también Se casó Juan Sebastián Se casó Juan Sebastián Perdón, pero estoy trabada con eso Este temprano lo tengo que decir Hubo tocedores También ahí Sí me acuerdo que sí Hay alguien que se oponga Si hay alguien que se oponga esta boda Que tosa Puedo preguntar Puedo preguntar Por qué es tan icónica Esta boda Más allá de Juan Verón Digo, es la segunda vez que se casa La primera vez que se casa Yo entiendo que se hace casado Es importante Claro que se hace casado Creo que pasa Que estamos hablando De una de las personalidades Más importantes En el ámbito deportivo En la ciudad de La Plata Y en los clubes De punta Y se puede ser también De Argentina Pero claro que sí Verón es súper importante Para lo que es el fútbol Como figura Y para la ciudad de La Plata Mucho más Sobre todo para La parcialidad Este Rojiblanca Albirroja Albirroja Si Este Tengo una amiga Que es fanática tripera Y no Ni siquiera nombra al club Habla del club de la otra cuadra Donde vive ella Superen Soporten Superen Suelten Dale Este Pero siempre me causa gracia Porque dicen Los del club de la otra cuadra Si bueno Lo que me llamó la atención De toda la boda Te mando un beso a la amiga Cintia Es que Que no puede Que no puede faltar En una boda Torta La ahuyentada Acá está diciendo En Hudson Todo camino conduce al morfi Y claro que si Pero maravales Si chicos Son las 12 del mediodía Tengo un buen hambre Hacemos un programa a las 12 Como lo tientan a uno La gracia es que no estamos de blanco Y diciendo Bueno yo lo traje de casa De hecho ya acá Tenemos un Es un desastre Fiambre alemán Me encanta el fiambre alemán ¿Qué sería el fiambre alemán? Iba a preguntar lo mismo La famosa torre de panqueques O timbal Torre de panqueques ¿Qué ingredientes tendría Tu torre de panqueques ideal? Primero hay que idear Un mejunje Que no sea como la mayonesa Bueno no no Pero yo te digo Lucho tenés la posibilidad ahora De crear tu torre de panqueques ¿Qué le pondrías? Mi torre de panqueques Tengo jamón Panqueque Panqueque Jamón Panqueque Queso Panqueque Jamón Panqueque Bastante Una base Y después arriba Venimos con Una zanahoria Rayada finita Bien Una De querer tirar un choclito A la zanahoria Para que se mezcle ahí ¿Cuántos pisos tendría? Todo lo que se pueda Ok Todo lo que se pueda A mí me gusta el Grande Alto A mí me gustan mayores Nos hemos quedado sin retorno Te aviso Juan Porque no te vamos a leer nada Igual estaba tirando Un montón de cosas Tremendas Move el mouse Move el mouse Importantísima Que decía No lo lean No lo lean Estoy muy atenta canal No no es el mouse Ahí está Si es el mouse Bueno Nos vamos a turnar Cada 5 minutos Hay que mover el mouse Mi torre de panqueque Tendría Panqueque Jamón Panqueque Salsa golf Es el menjunje Que yo elijo Para mojar todo ¿Vos sabés que en una época Estaba en escasez La salsa golf No la conseguías Por ningún lado? ¿En serio? ¿A nadie se le ocurrió Comprar mayonesa y ketchup Y mezclar? No es lo mismo O sea sé que no Si 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 no O le agarrás un ortodoxo A la salsa golf Y te lo dices Como este fraude Que ha inventado ahora Las fábricas de lácteos De venderte ya La preparación De la chocotorta lista No es lo mismo No es lo mismo Agarren el mendicream Que es bien agrio Y mezcló con el dulce de leche Que es bien dulce Y queda increíble Bien Bien seguimos Salsa golf Jamón Que eso ya lo dije Sí Palmitos Apa Carísima Zanahoria Yo tengo presupuesto limitado Zanahoria Huevo duro ¿Rallado o en fetas? En fetas Bien No soy muy del huevo rayado Le quiero meter a Naná En un lugar Pero no encuentro No ya sé Pasta de berenjenas La berenjena asada Que la chocó Sí sí Pero te parece que Conjuga con todos esos sabores Reba Pasta de berenjenas Panqueque Y arriba Le pondría Una lluvia leve De Roquefort Qué quilombo Hermoso Una fiesta de sabores En tu boca Una fiesta de sabores Su oyentada puede mandar Qué ingredientes tendría Su torre de paquete Teniendo en cuenta Que estamos a días De Navidad De entrar en el mes De Navidad Tremendo Hoy me puse a pensar Cuánto faltaba En menos de un mes Al arbolito ¿Vamos a tener arbolito acá? Para mí sí Nos morfamos Y te daban a uno que decía Vendo, dureles, vendo Vendo Acá lo ponemos ahí al costado Tentadito ¿Ya me puedo ir? No Hasta la 21 Hasta los reyes No, hasta los reyes Quedate acá Hasta los reyes Te quedás acá No Nos morfamos Igual nos morfamos Medio noviembre O sea ¿Con qué? ¿Con las elecciones? No, nos morfamos Medio noviembre Ya pasó O sea, mañana Ya es 14 Hoy es 14 Comida Digo, mañana es 15 Eso quise decir Claro O sea, mañana miércoles Es 15 Así, pum Pasa que Hubo muchas boyas De donde ir agarrándose Para mí el 14 de agosto Se terminó el mundo, chiques Y ahí empezamos a patinar Somos un hámster Así, tac, tac, tac En esa bandeja Aceitada Y enharinada Que es la realidad Dejame de joder Año de mierda Que se termine Para que después Que año, Dios mío ¿Qué fue lo mejor del casamiento? Quiero saber Me dicen del otro lado ¿Qué fue? No sé si lo mejor Pero hubo algo Que a mí me llamó la atención ¿Qué cosa? Vos tenés la posibilidad De hacerte La mejor torta del universo Sí ¿Cuál es para ustedes La mejor torta del universo? Vamos a ver Para mí No hay Para mí Años que no voy a un casamiento Dicen Juan, te quiero mucho Yo al último casamiento que fui Ya se divorciaron las novias Nah Sí Y bueno Fue en el sur para colmo Pasaje de avión 2018 No, 2019 2019 Cuatro años Pre pandemia ¿Y se separaron ahora? ¿Fue un casamiento? Se separaron en pandemia Yo creo que el casamiento Es un evento casi Estoy pensando si fue otro casamiento Perdón ¿Casamiento? No Acabas de ir a uno Acabo de venir de uno Sí Yo quisiera ser más joven Para poder disfrutar más De los casamientos ¿Por qué? Porque yo quisiera tener Una vitalidad De hace 20 años Me quedo fría el agua Porque lo único que puedo lograr En este casamiento Es No dormirme No dormirme No, la puta madre No dormirme Y Qué sé yo Está claro que la barra Ayudó un montón ¿No? ¿Qué había en la barra? ¿Eh? ¿Qué había en la barra? Barra libre de lo que Pero los clásicos Fernet Campari Sí, sí, sí Había una barra de Gourmet No, no En algún momento Te pusieron, viste Te abrieron el condimentero Para que le pongas Viste que hay gente Que prepara Hojitas de sorongo O para el gin tonic Claro, gin tonic Pero piensas que es un tuco Viste Entonces le meten pimienta Pimienta roja Comino Qué poco paladar tenés Qué poco paladar Sí Roquefort Palminito Le ponen Sí, sí, sí Pero hay unos pétalos Ahí que le pones ¿Para qué son los pétalos? La amapola No, el aroma Sí, hay sabor Hay olor No, esto Es todo fake Bueno, dale ¿Y? Bueno ¿Qué tomaste después del gancia? ¿Eh? No, no Yo creo que el gancia Es privativo De conductores De autos de alquiler Hay que dejar De fabricar gancia ¿Por qué? No, ¿por qué te rompiste Con gancia alguna vez? No, porque Es una Sí, aparte de eso Pero no conozco gente Que tome gancia Che, estamos diciendo Igual la marca Esa de mierda Que nunca nos va a tirar Ni siquiera Bueno, digamos Manón Que es más barata O coso La Manón O el padilla El padilla El americano padilla Que era tremendo Capaz que tenemos algo de eso Gente, perdón Este es un programa así Muy Es un programa así Bueno, pero estábamos hablando De la boda De la torta de Verón Sí Hablando yo ¿Está bien? Avisen que después Yo ya tengo acá dos cabos Para volver a algo Me llamó la atención Dos cabos Por eso los traje de Montalta El humor ¿Qué estaba diciendo? Que la torta era un rojel No No Un milhojas Un milhojas Que es como un rojel Pero De hojal ¿Qué diferencia hay Entre un rojel Y un milhojas? Siento que esta es la cámara De SQC Y vos chabón ¿De qué lado estás? Esos eran Fugitivos Sí, Fugitivos Con Matías Martín Exactamente Y las mellizas Bueno ¿Barul? No, las otras Había dos Las mellizas rolingas Las marulas Un dos tres autos Mellizas rolingas Esas que Ok Tenemos ahí en el audio En el Whatsapp de la radio Un audio de César Que nos mandó su tos Ay, por favor Para ponerlo, por favor Rogel es como una galletita El otro es ojal Gracias, Juan Así usted lo ha dicho Tú lo ha dicho Yo No debe haber tenido Problemas económicos No, por eso Fue una decisión De que a él le gustaba Esa torta No, no Estoy hablando de mal gusto Nada más ¿Por qué no te gusta la miloja? A ver Nunca me haría una torta de miloja Con merengue arriba Momento, silencio ¿Por qué no? A ver Chicos, escucho toses ¿Qué tos, papá? Yo pude ver el pulmón Sí, sí, se ve Pude ver el pulmón saliendo Por la garanda ¿Con esa tos? ¿Andás por la vida? Gracias, César ¿Bebé? El fiambre alemán Es algo típico de Bahía Blanca Una clásica es Crudo Atún Huevo duro Tomate y aceitunas Dice uno De vuelta, por favor Sí Tome nota Doña Un clásico es Crudo El jamón crudo Me vuelve lo boca Sí Atún Crudo de atún Huevo duro Tomate Yo le pondría tomate seco Y aceitunas Ay, qué rico Muy rico Sí, me gusta Aceitunas negras Es para valientes Eso Y lo tenés que tomar Sí, pero ¿qué no es valiente? Lo tenés que tomar con un bidón de gaseosa al lado Digamos, porque El problema que se me genera con ese tipo de fiambres es que, viste, para comerlo El crudo es muy difícil Es muy con... Ay, tenés que tironear Te hace Te pega Te devuelven el ojo Y aparte como que se te mueve Yo en vez de queso le agregaría Fiambrin Fiambrin Ay, qué... Yo estaba esperando que alguno de ustedes lo metan en esa torre Meta un fiambrin porque realmente... El fiambrin tiene otra textura Otro sabor Qué rico Qué rico el fiambrin Qué difícil de despegar Hoy estamos muy de la comida Yo tengo un hambre, chicos Me comí 15 caramelos recién de la piñata Una barrita Me estoy haciendo la canchera en un rato Lechón arrollado Que venga Al final, entonces ¿Qué era lo que había en el casamiento? ¿Un mil hojas? ¿Un mil hojas? ¿No les parece torta digna de casorio? No, para mí no ¿Y cuál hubieran puesto en su casorio? Yo, un budín hamburgues Es el... Lo dice en la ley Lo dice en la constitución Sí Que te tenés que casar con un budín hamburgues Y sí No, con una persona Pero el budín hamburgues Sería... Yo, para mí Si vos te querés casar con un perro La libertad avanza Si yo me quiero casar con un budín hamburgues Si el elefante ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Además dicen que el budín hamburgues Es la torta que más dura Dura, dura Dura, dura, claro No, no, no La que más dura es la cosa La torta galesa La galesa La galesa Tiene más o menos el mismo... Un año Pero por... Sabés, por... Bueno, no le importa ¿Por qué? Decilo Por la miel Cuestiones químicas No, dura Tiene que... Tenía que durar Porque los galeses iban a buscar agua una vez al año También A donde iban Claro Vivían en un marco inóspito Digamos Por eso la torta tiene que durar Es buenísima La torta galesa Yo... Muy rica ¿Han tenido el placer de ir a Caiman Y probar el... Sí La merienda galesa? No Sí Chicos, hay una tarta de crema Yo la hice ¿Hay algún gales o galesa? ¿En serio lo hiciste? Busqué la receta y la hice Las arterias se te tapan El primer bocado Ya no tenés arterias No, no, pero es un... Sentís que se te nula la vista Es más rico que la crema pastelera Sí, sí Tercio pelo Adentro de tu boca Crema y azúcar Estoy esperando el comentario de Juan Canales Hablando de la crema pastelera En tres Dos ¿Qué? Ah, este está... Se pone la crema pastelera Pero esto no es crema pastelera Dije que es más rico que la crema pastelera ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Y es un huevo Hay que hacerla con orito eléctrico Viste que es Viste que es Ponelo en el zócalo, Juan, porfa No me gusta la pastelera No me gusta nada Pone... Lo tenés que hacer con orito eléctrico Porque es como una hora Pero el horno a 120 grados Pero no... Porque viste que es Leche, crema y azúcar Es algo muy, muy rico Y se forma una crema riquísima Por eso digo Es más rica que la pastelera Para mí Sí, sí, sí Es más rica Tenemos audiositos de Whatsapp de la oyentada Ahí si los quieren chequear Sí Porque hoy estamos súper activos Veo hablar de comida y la gente opina Le encanta Porque a la gente le encanta Yo no los puedo chequear acá Porque no tengo audio en el estudio Pero ustedes por favor chequen Y si es válido, manden Si es una puteada, no Básicamente Aunque si quieren mandar puteadas Manden Concurso de toses Tenemos abierto Concurso de patos No se olviden Hagan su pato ¿Cómo? ¿Por qué pato? Porque ha quedado Todos los concursos que tenemos ¿Te acuerdas? O sea, sigue vigente Sí, siempre sigue vigente Mención de gallinas Digamos Hasta ahora viene ganando Jorge Macri con su pato Ay, qué lindo Ahí está en el primer puesto Que le hace honor al tum-tum Tum-tum Ay, ese es de este Me había olvidado Concurso de latidos A ver, ¿tenemos un audio? A ver, audio ¿Qué dice? Sí, que es el rojel Es como una pila de bizcochitos emolados Uno arriba del otro O galletitas emoladas Si quieren Y Miguel Miloja Es una masa Que se hace muy delgada Muy finita Claro Y también Masa filo Pariente de la filo Claro De leche Es mucho más complejo A hacer el Miloja Que el No, el Miloja Vamos a decir una cosa Te amo Te amo Te amo No sé quién sos Pero te amo Completamente chifles Le estamos viendo la cara Porque acá tenemos el avatar de Whatsapp Es una muchacha La negra Te quiero tanto Mandamos un abrazo Abrazo inmenso Pueden parar de toser Dijo Gracias por el graph La Miloja La Miloja lo que tiene es que Hay que hacerla bien Porque viene la Miloja de panadería Esa que Un poquito de hojaldre acá Dulce de leche Un poquito de hojaldre No, no Si la vas a hacer La tenés que hacer bien Hojaldre fino Dulce de leche Bueno Mirá cómo vamos doblegando Mirá cómo vamos doblegando la producción La leche condensada Qué rica A cucharadas la comida Bueno Esta crema Se parece a esa Es como una leche Pero más rica todavía Te juro que no encontré sabor igual Y la tuve que hacer Por eso dije Che, ¿y por qué las panaderías? Obvio Lo voy a hacer Ponemos plata entre todos Allá lo venden en las panaderías O sea, vos vas y te lo venden Y yo digo ¿Por qué acá en la plata no se hace? Si es algo único Claro, para hacer una de esas Tardás como cuatro horas Porque ya te digo Es horno mínimo No sé cuánto Para que la leche hierva Pero no se Hierva pero no se cose Todo eso Entonces lleva como mucho proceso De cositas minuciosas Y lo rica que es Vale la pena Es muy rica Es de las cosas más La voy a hacer Y les voy a traer para que prueben Ay, por favor Podemos hacer Una degustada ¿Por qué no hacemos un coso? Un happening, sí ¿Una merienda galesa? Puede ser Yo traigo el té ¿Conocemos a alguien? La más básica De puta ¿Pero qué té? ¿Qué té? ¿Qué té? ¿Qué té? ¿Qué té? Bueno No sé Seguramente debe haber comido bien La gente que Aunque no va a comer La gente que va a ese tipo De casamiento Ay, yo sí ¿No? ¿Vos decías al de Verón? Al de Verón Claro Porque está todo el tiempo en pose Y, viste Aparte no Que ya comió un montón Fue Camila Holmes ¿Fue Camila Holmes? Y fue con El Principito Sosa Con El Principito Sosa ¿Quién más fue? Paren que estoy viendo ¿Hay mitad de invitados? ¿Eh? Paren que tengo Tengo la data La data fina Tengo datos del regalo También, por ejemplo ¿Qué le regalaron? Nada Hicieron Abrieron una cuenta Abrieron una cuenta Ajá ¿Qué le regalás aquí? Para que la gente le dé plata Una peluca yo le regalaría Con trenzas ¿Para qué juega? Podría ser Abrieron una Una cuenta Para que la gente ponga plata Y eso Lo donaron A un refugio De Perros y perras ¿En serio me decís? Sí, hola ¿Está bien? ¿Vos qué hubieses hecho? Me hubiera ido de viaje Un refugio de personas Por ahí ¿No? Un lugar donde Bueno, cada uno pone Sí, no, claro Hay necesidades y urgencias Que uno las percibe distinto Pero bueno Nada, me voy a quedar con eso Estoy leyendo Está leyendo Bueno Mientras tanto Puedo contarles Nuestras líneas de comunicación Por favor Que dice Juan Carnales No le gusta nada La crema pastelera Qué pesado Ese graph es maravilloso Sí 221-508-2447 Esperamos tus mensajes Y tocó la conga Tus toses ¿Tocó la conga? Eso solo No logro interpretar ¿No? ¿No te gustó la conga? No, no, no Estuvo en el No la vi venir No la vi venir Digamos Y ahora la conoce Todo el mundo Y yo me quedé Es como Pasa que es Todo un micromundo Que de banda Banda 21 Ah Es como Es cuarteto ¿Me entiendes? Claro Pero no es cuarteto eso Sí Sí, sí, sí La conga es cuarteto Sí, sí Eres el centro Ah, claro Ok, ok Mi universo paralelo Y parteto Sí, sí, sí Por eso digo Digo micro universo Sin ánimo de minimizarlo Digo que Acá estamos muy A la porteño centralización Ok Y en Córdoba Es más famoso La conga La conga Son cordobeses Sí, claro Sí, el cantante ¿Sabés quién es? Pablo Tamagnini Que fue Un triunfo Exactamente Listo, ya está La pegó Pablo Tamagnini Vamos Pablo Tamagnini Que en realidad Nunca la dejó de pegar Pasa que nosotros Lo corrimos del Igual es un bandón Es un bandón Lo corrimos de capital Y lo perdimos Son como mil Son como mil arriba Y bailan No hay O sea Cuando vos decís Banda del cuarteto Son montón 25 personas Mínimo arriba Y bailan Bailan y cantan Bailan y cantan Y hay 15 vientos Yo a los guachos De acá de La Plata Los invitaba a comer Son tres Eran tres Claro O bueno En este caso dos Ahora Me dejé dos Invitaba a comer Ahora invitás a comer A la conga No, no, no Un casamiento Un casorio La mitad de los invitados De la banda Eran esos Bueno Tocó la conga ¿Qué más? Él fue Se puso zapatos marrones Y camisa blanca Un traje de color beige Atención ¿Un traje de color qué? De color beige Conformado por pantalón Sacu y chaleco Estaba elegante Qué cosa incómoda El chaleco Que combinó Con una camisa blanca Y corbata azul Con detalles claros Y eligió zapatos marrones El vestido de ella Es muy lindo Él estaba muy elegante Vamos a decirlo Sí, estaba muy bien Les dos No lo debe haber A comprar a once El traje Eso no es de Johnson Eso no es de calle De plaza De calle 12 No ¿Qué va a ser? Que puede Pero sí ¿Cuántas veces Te vas a casar? Un montón Y parece que él un par Es la segunda vez que se casa Mi pregunta tiene que ver Para mí ya estaba casado Respecto a Había algún tipo de acuerdo Prenuncial Algo de eso Vayamos al barro Digamos ¿Por qué? ¿Qué poco crees en el amor, Luciano? ¿En contrato entre partes? A ver Sí, bueno Qué sé yo Pienso Una persona tan exitosa Económicamente Como Juan Sebastián Chicos En el 2007 Se había casado ¿Viste? ¿En el 2007? Sí Bueno Se descasó Y se volvió a casar Bueno Pasan esas cosas Chicos Sí, sí, obvio ¿O qué? ¿Van a creer en el amor Para toda la vida? ¿En serio? Mientras dure ¿En serio? Es como la Es como el budín hamburgues Claro 48 años El viejo Beronche ¿48 tiene? 48 años La clave es afeitarse la cabeza Es del 75 Y creo que es de Pisces A ver, fíjate, por favor Es del 75 9 de marzo Como Justin Como Justin Como yo ¿Cantamos? Bueno, Smile a Smile Sí Si nos podríamos ir de este bloque Después con la conga Sería maravilloso Puedo pedir Tiro ese ladrillazo Sí Ojo con la conga Lucho Banda 21 Rodrigo Tapari, etc Bloque entero de eso Dale Vamos Hay un tema ahora Que se llama El que saque a bailar A la morocha Pero ese es de Luc Ra No sé quién es Luc Ra Es el mini Rodrigo Ok Físicamente Y sonoramente Es como un mini Rodrigo Tiene el pelo azul Como Rodrigo Tiene los mismos gestos Que Rodrigo Canta cuarteto Como Rodrigo Recomiéndale un buen chofer Y que no haga más De dos fechas en una noche Que no venga Escándalo A la plata No, ya está Escándalo ya está Bueno, se llama Luc Ra Y la está pegando Sí, sí, claro Sonó el otro día En el cansanimiento de mi hermano Y vos dijiste ¿Y esto qué? ¿Y esto? No, la sabía todo el mundo Y yo digo Bueno No, no, no Cuando no sabés una canción Es que Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ese es el cuarteto Ta, ta, ta Y a tu sa Sa, sa Y a tu sa Aquí toda, ta Puedo hacer un pedido De la solidaridad El viernes por la noche Yo estuve en Guajirabar Hacet Llamaba a la solidaridad Y me pedí un paraguas Un paraguas muy hermoso ¿Color? Tiene el mango fucsia Y es muy lindo Es muy distinguible O sea, si yo trago a cruzar Alguien con ese paraguas En la calle Lo tacleas Es fucsia, tiene amarillito Tiene blanquito ¿Y por qué fuiste? ¿Llovió mucho? El viernes acá se cayó el mundo Se cayó el mundo Menos ganar ir a trabajar el viernes ¿Qué dicen? Este chico ¿Sabés qué canal lo tenés que tener acá? Porque si no te vuelve loco Es como Maradona Bueno, ¿nos vamos con la conga? ¿Podemos poner algo en la conga? No, me dicen Puede ser Universo Paralelo ¿Sí? ¡Venga! ¡Vamos! Ahora sí Ahora ¿Por sí o por no? ¿Cuarteto? ¿La conga? ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? Por no ¿Por sí o por no? Qué lindo martes, ¿eh? ¡Anda! Para abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni le prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, da güey! ¡Eh! ¡Eh! Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo Mi Universo Paralelo Tachos sin tapa, claro que no ¡Claro que no! Sin el lente, claro que no Tachos sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia de Buenos Aires Ahora en la provincia Podés sacar tu turno médico De manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Ginecología 11.000 turnos 70 hospitales 40 municipios Saca tu turno desde donde estés Ingresá a gba.gov.ar Barra salud provincia Derecho a la salud Gobierno de la provincia de Buenos Aires Comenzaron las clases y está todo listo Yo también estoy lista Para ponerme en el lugar de los demás Y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying En mi aula No tenés lugar Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina con un corazón tan grande Que jamás vendería sus órganos La que libera el campo y no a los chorros La de los chicos en las escuelas Y los docentes en las aulas La que reconoce a nuestros abuelos Porque ellos sí que no pueden esperar más El 10 de diciembre se termina la espera ¿Viene la Argentina? Estábamos esperando Más a presidente Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Avanzan las obras del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización en la planta Patagonia Que producirá más de un millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región Además continúa el recambio de más de 13 kilómetros de un acueducto para sumar más agua al sistema de abastecimiento Derecho al futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes arroba provincia 1270 Arroba la une ok Hacete usuario APSA digital Registrate en nuestra oficina virtual Sumate a factura digital Adherite al débito automático y listo Resolviste todos tus trámites APSA Por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La Une Bienvenida Bienvenido Bienvenide Bienvenide Estás en la Une Bienvenida ¡Gracias! 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 Arroba la une ok Nos vemos en Instagram El 5% del territorio de la provincia de Buenos Aires Realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos Reductos para transportar la producción Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina YPF Soberanía Energética Llega con tu empresa Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba provincia 1270 Arroba la une ok Derechos Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho Derecho al desarrollo Derecho a la educación Derechos Futuro Derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Estamos en todas partes En todas partes La une Mueve Tomando valium en el escenario Espirra y coca Nunca llego horario No me rompan las pelotas Solo roqueo va a prestar Lilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares Donde te rebotas Drink it A con tonic You know what I mean Estoy haciendo lobby Como si fueran los sims Bohemia un grupo Te estoy en la izquierda Pero tú Roqueando todos los shows Y como lo le quieres Buena pussy Suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata Mario Pergolini Me la fumo en pipa La levanto en pala La Amelia Mano Dillon Como Danny Impala Bitches ni finco Que me aburren Como un colplay Si juego no hago fair play A mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata Antes dormí entre las ratas Buscaba roña con gente Que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran Ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chin Aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 Y nos mandamos en punga Vamos pa' Regoleta Y saquemos un par de turas Soy un slayer player Y ese hater miente Mi plata se mueve sola Es independiente Tengo voces en mi mente Que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Gente Soy un slayer player Y ese hater miente Mi plata se mueve sola Es independiente Tengo voces en mi mente Que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney Tu puta anda jorni Ella fuma como male Quiero venir, no soy zombi Voy manejando en pedo Choco todo Es un derby Mis compis callan canasto Calpeando como Herbie La cartera palen Si las rapas son racismo Mis compis fuman grasa Y no te hablo de dos Si no Rapero con el asterisco rojo Rejo chile y pepe Bajando en ascensora Hasta el infierno Piso trece Somos la una La une La une La une mueve Mueve Estás gastándose Estás deteriorándose Difícil precisar Exactamente como fue Hay que considerar Por esta vez Profundizar ¿Qué vertigo tendrás Si para adentro Te asomás? Quisiera tomar La decisión De las decisiones La revolución Empieza hoy En los ascensores Más allá De nuestra magia Más acá De toda mística Cada quien es una isla Pero Somos fuente Compañero Mis ojos saldrán Mis ojos saldrán Con tantas luces Por vida Mejor enfocaré Mejor enfocaré La mira roja En esa frente Soñando estoy Y lo que es una isla Pero por Dios Que bien se siente Más allá de nuestra magia Más acá de toda música Cada quien es una isla Pero yo soy un puente compañero Yo soy un puente compañero Yo soy un puente compañero Yo soy un compañero Yo soy un puente 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 compañero ¡Suscríbete! La UNE, primavera todo el año. Y ya fue, mano, a veces sale la cosa mal, pero hay que tirar pa'lante siempre, ¿sabes? Escucha, mira. No creo en tu juego, las cosas no son como antes, a veces se cruzan mis cables, disculpe si estoy más distante, papi viene pa' quedarme. Ya fue, que se vaya toda la c... Ando de gira tomando pastelas, tu novio me mira, quiere que la quiera. Y ya fue, que se vaya toda la c... Esta noche nos quedamos sin... Esta noche nos quedamos sin veras. Quieres saber si todavía te quiero, lo vuelvo en enero. Yo no hago el amor, ahora hago dinero, no creo en tu juego. Las cosas no son como antes, a veces se cruzan mis cables, disculpe si estoy más distante, esta noche nos quedamos sin veras. Ando de gira tomando pastelas, tu novio me mira, quiere que la quiera, 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 quiera. Rochas aletean, si suenan mis temas, si llega el agua, aquí pelan billetera, quiera, quiera, quiera. Dice el alien que soy la verdadera, estoy como enzo jugando en primera, todos los grones saco en remera. Cuando le cantaba esta utaquera, yo lo bajo de la caritela, que lo gile la cuento como quieran, 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 quieran. Si pinta que pinte, no se vayan a desconocer, que yo ya las conozco, eh. Y agua aquí, como ahora ando todo repiola, cuando ando en todo el lado. Hudson, tenemos un problema. Ese tren que no te deja bien, pero sin aire acondicionado. De lunes a viernes, de 12 a 15. Por la 1. De lunes a viernes, de 12 a 15. De lunes a viernes, de 12 a 15. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, estamos acá resolviendo algunos problemas. Encontramos un ratón en la sala. Ahí lo está mostrando Pablo Ramuzzi. ¿Es Ramuzzi o Ramuzzi? Ramuzzi, yo no tengo problema en decir lo que está pasando. A ver, contá. Acá hay una... ¿Un intento desestabilizado? Sí, sí. El control, estos tres que están ahí, mirá, se hacen los desentendidos. Quieren voltear este programa. Y empiezan con que no hay foto, con que no hay nada. Es personal. Es personal, yo ya lo sé. No es Movistar, no es claro. Es personal. Muy bien. Que ya no existe más. Sí existe. Sí, existe. Ahora es internando en las casas. Yo cuando era... A mí no me vas a correr con la comida. Yo vengo del comedor de barrio. Yo vengo de revolver... Yo vengo de parar la olla, querido. El zócalo más profundo de esta sociedad. Y el otro allá atrás, que se hace el boludo también, tiene que salir a defendernos a nosotros. Y se hace el otro. Canal, le vas a cobrar. Todo porque dijimos que el Rogel, que el Milojas era una torta de mierda. Todo por eso. ¿Cómo está el chat al respecto? Calmate, te pido por favor, te perjudicás. ¡Te perjudicás! El chat nos banca a nosotros, obviamente. Dice que sí. Dice que sí. Dice el chat. El chat dice por sí o por no. Por sí o por no. Por sí o por no. Siempre sí. Somos tendencia en Twitter, porque parece que nos vamos a bajar de la candidatura. Nos bajamos de este programa. Yo me bajo de este programa. Yo me bajo. Estamos en esa. Estamos en esa. Estamos en esa. La idea era mostrarles unos looks. Pero bueno. ¿Vamos a radio? ¿Quieren? Vamos a radio. ¿Jugamos? ¿Vamos a radio? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? No, no estoy nervioso. Ahora me escrachan en el graph también. ¿Qué pasa, Ramuzi? ¿Estás nervioso? Lo bueno es que te escribió bien el apellido. Sí, gracias. Con doble Z. Ya conté la anécdota de Camus y Ramuzi. Sí. Pero podés cantarla de vuelta. La punta de vuelta. Yo creo que habría que... Hay que hacer un grupo de autoayuda para gente que pronuncia con G. Gamuzi. Uf. Ah. Pensé que ibas a meter... Yo tuve el problema de niño de no pronunciar B en la R. Yo decía R. La R. R. ¿Fuiste a la foniatra? No. Una buena compañera de... De una piña, dice. Más o menos. Una buena compañera de la primaria un día me dice... Mirá, vos tenés que hacer esto. Y yo dije... A ver. Y ahora arrancá. Rueda. Y era una compañera de banco de la primaria. Un amor, boludo. Un amor. El tipo me dio en el hartazgo. Yo decía... Rueda. 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 Y agarró un día y dice... Así me agarré. Me dijo... Vos tenés que hacer esto. Y yo digo... Y ahora arrancá. Arrancá con fuerza. Me gusta lo del grupo de WhatsApp de los que dicen Gamuzi. ¿Quiénes serían? No, no, no. Un grupo de autoayuda. Ok. No sé. Porque yo conozco gente que dice... Gente que dice... No, porque fui a Gamuzi. Y por eso no te atendieron, pensaba yo. Que se quejan mucho en el... Porque lo pronuncias para el culo. Lo pronuncias mal. Claro. Pero aparte... O sea, tiene lógica que sea Gamuzi. Tal caso sería... Gas... Gamuzi. Gamuzi. Hay gente que pronuncia Gamuzi. Sí. Que dice Asperol. Dice Asperol. ¿Qué es Asperol? Es una bebida. ¡Ah! Es el aperol más preparado, más fuerte. Está diluido. Sí. Está diluido porque tiene gas. Tiene como más... O no. O está áspero. Digamos que... Está medio fuerte. Digo, este programa se va a basar constantemente en nombrar marcas. Sí. Sí, hasta que alguien no... Hasta que alguien... Hasta que caiga... Hasta que alguien venga a poner plata. ¿Qué es ese gesto de puño con la palma? Emiliano. Ah. Sí, Juan. Me pasaste ese video. Ah, de gatillo con la palma. Me pasaste ese video, Juan. Gracias. Qué video. Bueno, y nos boludean también. Yo quiero decir que los invitados nos boludean. Alejo acaba de mandar... Que es nuestro invitado. Acaba de mandar... Un mensaje a la radio y lo borró. O sea... Porque... Se nos hacen... Nos estabilizan de todos lados, ¿me entendés? Esto es como... Nos están cagando tiros. De todos los winners. Personal. Tengo algo para mostrarles si quiero saber por sí o por no. No. Pero para que lo... Tiene que ver con... Ritos. Tiene que ver con celebraciones. Tiene que ver con que recién hace un rato hablábamos de casamientos. Se celebra. Sí. Divorcios. ¿Divorcios se celebran? Por sí o por no. Sí, claro. Una amiga va a hacer una fiesta. Ay, qué lindo. Yo fui una vez a una. Son muy divertidas. ¿Quién se choreó? No, ves que acá es como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El control del aire. ¿Quién se lo choreó? Es así. Bueno, bautismo. Por sí o por no. ¿Bautismo de qué? ¿Bautismo? Puede ser bautismo de vuelo. No, no sé. No, no. Bautismo. Evento social. Evento social. El bautismo de... Pará. ¿Vieron el bautismo de...? ¿Se celebra? Por sí o por no. Me ha alzado cada curda en los bautismos. Tremendo. Ay, había perdido el mouse. Bien. ¿O no? No puedo creer. ¿Cómo lo habías perdido el mouse? ¿Quieren que levantemos el programa y nos vamos a casa? ¿En serio lo digo? Tengo 60 días de vacaciones. Pedí 35. Es un rato para que me las denieguen. Viene yo. Creo que yo soy el problema. Sí. Todo funciona. Bueno, había que la tierra. ¿Puedo seguir? No, para que no se vaya el lucho. Por sí o por no. ¿Qué estás comiendo? ¿Te das cuenta? Eso no es radio. Esto es radio. No se come. En radio se come. Y la gente no se entera. El gran problema o no. En radio no. Bueno, bautismo. Por sí o por no. Sí, claro. No. ¿Cómo uno va a celebrar un bautismo? Para mí es una pelotude. En realidad, el que yo celebraría es el de esta mujer. Exnovia de Alejandro Sergi. Que se bautizó hace poco en una pelopincho. Andrea Rincón. Andrea Rincón. Ese bautismo se celebra. Uf, esto. Lo que pasa es que es sin alcohol. Sectas que se meten en bidones con hielo. ¿Se celebra o no se celebra? ¿Qué es eso? ¿No lo viste? Hay gente que hace eso. Cortan los barriles. Sí, pero como el chavo. Y se meten adentro. ¿Para frescarse? ¿Para qué? No, porque hay toda una secta de que vos tenés que soportar el frío. Y si podés soportar el frío, podés hacer cualquier cosa. No, comunión no. Comunión es muy coso. ¿Bautismo? Sí. O sea, el problema es que generalmente el bautizado no disfruta. Pero el resto... Bueno. El velorio, ¿se celebra o no se celebra? Por sí. Depende de dónde vengas. Juan. ¿El video? No. Ah, no tengo video. No tengo video. ¿O sea que hice todo esto al pedo? No, no, mirá, seguí, seguí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se puede celebrar? Improvisemos. ¿Se puede festejar? Un día podemos jugar... La recibida, la recibida se festeja. Por sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que para mí... ¿Cómo fue tu recibida? Hermosa. Pero, un momento, yo tengo algo que decir ahí. No me gusta el que prepara la celebración de la recibida tipo cumpleaños de 15. Que ella alquiló un salón, que ella... Para mí se celebra tipo, te recibiste, listo, agarremos un par de sidras, vamos a la plaza o inventemos ahí una fiesta. No, no, pero generalmente se arma cada fiestón. Yo conozco anécdotas de gente que ha tenido que... ¿Supendar? No, no, no. Vamos a celebrar... Porque ya pagué todo. Porque ya pagué todo. Tengo toda la heladera, pero me bocharon. Conozco casos. Hay gente chota. Sí. Hay profesores chotos y chotas. Bueno, ¿vieron que Milei era un profesor chota? Ayer salió el tema de la UAD. Qué lindo que sea el profesor chota. ¿Vieron? Ayer, Luciana Geuna publicó, ¿se enteraron lo de la UAD? Sí. Ah. El chabón era profesor... Tiene la denuncia de... De una alumna. De una alumna. Hay una historia guardada en la UAD sobre el temperamento inestable. No me digas. Javier Milei, como economista, daba la última materia de la carrera, probablemente la más difícil en términos técnicos. Esa materia se llamaba política monetaria y fiscal. Sí. Y los alumnos lo padecieron a niveles inolvidables. Una anécdota. Exámenes de 35 páginas. Que empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche. Hermoso. O la dificultad que le imprimía a las pruebas que muchas veces aprobaba uno o ninguno de los estudiantes son apenas una liviandad. Su agresividad se volvió inestable y escaló un punto que una alumna, que obviamente no reveló su nombre en público, no soportó uno de esos insultos y lo terminó denunciando a las autoridades de la facultad y en el Ministerio de Educación. Y así dio por finalizada su carrera como docente en la UAD. ¿Sabes quién lo reemplazó? Ricardo López Murphy. Dejá. Mirá. Mirá. ¿Viste? Dejá, dejá. Mirá. Si me va a desaprobar a alguien. Si me va a desaprobar a un liberal, que me desaprobar a un liberal, que por lo menos... Tiene la fama, por lo menos. Claro. Pero se peine y tenga bigotes. Para ser liberal tenés que tener bigote. ¿Vos decís? Sí. Y si peinarse la gumina, seguro. Sí. O para atrás. Ni siquiera... Los liberales se peinan para atrás. A ver, déjame pensar. Es un enorme título para una película. Los liberales se peinan para atrás. Los liberales se peinan para atrás y usan bigote. Hay un montón. Un montón. Estoy sacando uno, dos, tres... ¿No? Hay un montón que el bigote no les... ¡Ahí está el video! ¡Sí! Y sa... Te adoro. Te adoro, es chucho. ¿Eso es retorno o es aire, viejo? No, no. Aire, aire, aire. Mirá lo que se está velorio. Está cayendo la gota acá. Te merecés dos empanadas hoy. Sabés que tenían... Parece Rosalía, viste la de... Sí, va en contramano Rosalía. ¿Te morís, hijo de puta? ¿Te morís, hijo de puta? Puede ser, puede ser. ¿Se acuerdan que en pandemia fueron muy virales? Venga, 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 venga. El pasito alrededor de la mesa. Y atrás hay una pantalla con fotos. ¿Están viendo? Sí. Atrás hay una pantalla con fotos. O sea, yo porque estoy en contra de los velorios y no quiero que me velen. Pero si... No, pero cremás y van a hacer esto. Si la quedo, hagan eso. Yo quiero que me cremen y hagan esto. Que me encremen, dijo uno. También. Pero eso sí puede ser en vida mejor. Es en un boliche. Sí. Blanco. Y sí, porque es un ataúd de verano. Viste que... Para que el sol... En verano se usa los colores, claro. Ahí está. Ahí tenés, un ataúd blanco. Ay, la quiero mucho. La quiero mucho. Sí. ¿Se contratará como se contratan las lloronas? Bailadoras. Claro. Sí. Yo si vos me invitás y me decís, mirá, tenés que ir preparado. ¿Se acaban de poner como un reino de los cielos de fondo en la pantalla? Sí, señor. Ay, la chuta madre. Y ahí hay una foto de gente. En el Honka hay una foto de gente como que están todos con una mano. Chicos, acaba de aparecer una publicidad en el fondo. ¿Ven que está en el coso de Skip Intro? ¿Lo ven? No, no. Maravilloso. Ojo, tiene la misma interfaz de operación que nosotros acá, básicamente. No, bueno, pero no, 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 Skip Intro. Mirá, ¿lo ves al cuadrito abajo? Amor. Qué tragedia. Qué tremendo. Al chabón le gustaba estar de fiesta y pidió que así sea antes de morir, dice la noticia. Sí. Esto fue en el municipio de La Unión. Esto es en El Salvador. Y entiendo que esa es la viuda. O la hermana, o la novia. Envidio un poco que esto no haya sido en Argentina, ¿eh? Envidio. Yo creo que si lo buscamos aparece. Bueno, ahí se cansó la chica y se fue para allá a sentar, ¿ven? Y ahora llora. Lo mismo. ¿Y qué estoy haciendo? Ay, no, ¿y alguien más no puede ir a bailar? No lo dejen solo, hijo de puta. No lo dejen solo. Claro, no es como la canción. Que el fiambre que se muere de gana. Que alguien saque a bailar al fiambre que se muere de gana. Se muere. Oh. Bueno. Bueno, ok. Ya sí. Se había muerto de gana. Claro, habría que merecer. Tengo hasta ahí. Tengo hasta ahí. ¿Fueron ustedes alguna vez a algún velorio donde tuvieron que bailar? No. 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 No, de hecho, generalmente los velorios a los que he asistido no han sido para nada ni por asomo el fiestón que es ese velorión. ¿Se quedaron a dormir alguna vez adentro de la casa velatoria? No. Nunca. Yo sí. Ritmo. Fue. Dijiste, yo sí. Tad, tad, tad. Bien novelesco fue. Obvio. Pero ¿por qué quedaste dormido? Fue así. En mi pueblo, allá en el triunfo, 1500 personas, la casa velatoria abierta de par en par entra cualquiera. Sí, claro. Sí, sí, claro. Seguramente algún conocido es. Exactamente. Ese es mi concepto de velorio. Sí. Cuando me mudo acá a La Plata, para mí la casa velatoria también quedaba abierta todo el tiempo y nié. Bueno, pues resulta que dijeron, se cierra la casa velatoria de 12 de la noche a 7 de la mañana. Claro. Si algún familiar quiere quedarse a Troden, puede quedarse. De cuerpo presente. Claro. Si no, o sea, la puerta se cierra. ¿Vos elegís cartas adentro o afuera? Sí. Y yo estaba saliendo con un muchacho que había fallecido su abuela. Y decidió quedarse. Tres años de relación y dijo, o sea, no era un pibe que conocía hace unos días. Me quiero quedar. Ah, puta que te parió. Que acompañaré en sentimiento y en presencia. Así que nos quedamos. Por suerte había una tía muy copada, siempre es una tía copada. Y nos fuimos a la cocina y claro, como se fue todo el personal, o sea, quedó la casa vacía, quedamos nosotros adentro, empezamos a investigar todo. Nos mandamos por dos lados y terminamos en la cocina, meta sanguchito, meta café. Y me terminé durmiendo como a las 4 de la mañana en un sillón así. Toda doblada. Más incómodo que la difunta. Y a las 7 todos arriba. La difunta estaría estiradita, bien. Por eso. Y a las 7 todos arriba y listo. Difunta tapa abierta, sí. Sí, sí, sí. Sí porque falleció de vieja, no de accidente. No, bueno, pero viste, qué sé yo. Hay gente que en un momento delige, no directamente, ya ir con el envase cerrado, digamos. Sobre todo abrochado, pero eso es también según la costumbre. Hablen todo en vida. Hablen todo en vida, porque después una vez que estás ahí, toman decisiones por vos. Y ponen palabras en tu boca que no corresponden. Que nunca dijiste, como por ejemplo... Él hubiese hecho. Él hubiese hecho, él hubiera querido. Él hubiera querido. Él hubiera querido que los terrenos... Mira, estás comiendo el aire, me causa mucha gracia. Esto es un cualquier cosa ya. Claro que sí. ¿Esto en periodismo? No, esto es... No me pagan por otra cosa. Estaba recetado. Bueno, eh... A mí me pagan, punto. Ja, 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 ja. Che. Estamos todos tirando de la piola, eh. Bueno, eh... Ahí vino Flavia. ¿Qué hace Flavia? ¿Cómo estás? Vení acá. Ya vino, ¿no? Apervino. ¿Pero hoy? No. Vino, vino. Ella viene los viernes cuando hay sanguchitos. Y bien merecidos los tiene. No sé. Yo les propongo algo. Vamos a ver. ¿Tanda de comida? Esto, mirá. ¿Hacemos un corte? Cortar el fiambre. Comerse al muerto. Separamos. Metemos una tanda. Ponemos dos temas. Nos acomodamos como más o menos podemos. Y venimos. Y volvemos. Dale. Al costado del mar Me siento con suerte Es que te vi pasar Bailaba la gente Te reíste de mí Chocamos de frente Ya no quiero decir más